DESPERTANDO LOS SENTIDOS Este lugar te predispone a relajarte, a soñar, y estoy hablando nada menos que el lugar es Atelier Ducor, está en una calle pero muy emblemática de Buenos Aires de La Recoleta, un lugar que tiene como una reseña histórica y seguramente la directora del lugar, y estoy hablando de Lorena Jara, nos va a contar un poquito del lugar que es Atelier Ducor y de esta reseña histórica de este lugar que es fabuloso. Y te damos la bienvenida acá al programa. Muchas gracias, Susana. Sí, realmente, Atelier es un lugar único, así como lo definiste, es un lugar que pensamos en que sea distinto, diferente. Está ubicado justamente en todo el estilo francés, al lado de Palais de Glace, con toda la reseña histórica que tiene ese lugar único de Recoleta. Bueno, es así como lo decís, es un spa súper sofisticado, un lugar único, y bueno, lo pensamos con todo el personal en ofrecer a todo el público todos los servicios que, bueno, tiene todo lugar de spa, pero también está basado en la personalización del tratamiento, ¿no? Del médico y de cada esteticista, tanto masajistas con la persona, que eso también es un plus adicional que tiene ese lugar. Llegó la atención ya la callecita, lo que yo digo, entrar en ese lugar. Después, el staff médico, las explicaciones de los equipos, la calidad de los equipos, porque conozco mucho del tema y realmente hacía rato que no veía equipos de tecnología de tan buena calidad. Y después, bueno, más allá del staff que tenés, médico, lugar, cómo está ambientado, y me causó algo que no lo vi nunca, ese tema de la cama. La famosa cama de sal. Exacto. La cama de sal fue traída de Italia, es una cama que, como sabrás y con toda la información que te brindamos, tiene 150 kilos de sal del Himalaya, trabaja con aloterapia y cromoterapia. Esto lo que hace es trabajar las energías de la persona, trabajar sobre los sistemas, digamos, nervioso, trabaja para el insomnio y lo que hace es equilibrar los chakras. Es una cama que trabaja con 40 grados centígrados, se pueden realizar masajes, es opcional, la persona pudiera relajarse solamente y disfrutar de lo que es la cromoterapia y la oloterapia. Y también puede optar, son 30 sesiones, 30 minutos la sesión, pero también puede optar por un masaje en la cama cristal o un facial, pero mayormente lo que se opta... Hacen es solamente por relajarse. Y aparte eso es adicional a los famosos Day Spa, entonces eso, digamos que lo que hace es la cama de sal, más un masaje ritual holístico o algo facial, o tener una tecnología, eso hace el Day Spa que conforma, bueno, nada, 3 o 4 horas de tratamiento global para alguien que quiera pasar un Day Spa, no sé, cumpleaños, día de la madre... Qué bueno, lindo ahora para pensar en... Los regalos de Navidad. Claro, vos sabés que muchas veces la gente dice, pero tiene de todo, sí tiene de todo, pero hay un regalo que a todas nos gusta que es el tema del día de spa. Exacto. Así que esto es una buena propuesta, una buena alternativa para ir pensando para... Combinado, por supuesto, con la sala de relax que es, bueno, es amplia, es un lugar donde uno puede ir a desconectarse. Aparte tenía como luces, ¿no? Cambiaba las luces. Claro, porque esto hace la cromoterapia, lo que hace es cambiar de luz según el estado anímico de las personas, eso es de acuerdo, bueno, acá. Pues yo lo tengo que ir a probar, porque yo me encantó el lugar y todavía tengo que ir y la verdad que en cualquier momento me voy porque la verdad que esta sensación de serenidad, de estar así como en paz, en armonía, es como que a esta altura del año uno lo necesita. Exacto. Contame de los tratamientos específicos así faciales, porque vi que los equipos habían sectores faciales, sectores para el cuerpo, ¿qué propuestas tienen? Exacto. Tanto en la planta baja como en el subsuelo se pueden realizar tanto tratamientos faciales como corporales. En la parte de facial tenemos el skin light que trabaja con cinco técnicas, todo en una, desde vacuum, electroporación, crioterapia, facial y corporal, lo tiene el skin light. El skin light trabaja mucho más lo facial, el skin light. Contame un poquito... Tiene un medidor de hidratación, lo que hace es que cuando uno tiene, si no llegan al 50% de medición, se hidrata la piel. Se hidrata la piel con todos los productos que son personalizados, son máscaras personalizadas, de acuerdo al tipo de piel. Entonces, logramos una hidratación y después de ahí pasamos a hacer los tratamientos que, bueno, pueden ser desde una vacuterapia o si no, una crioterapia, pero es de acuerdo a la especialización de la piel que según la persona especializada... Claro, por eso la doctora... Exacto. Por eso tienen una consulta media con nuestra médica del staff y después de ahí van de acuerdo, globalmente es eso, pero básicamente tienen que pasar por una consulta médica. Por ejemplo, si yo quiero ir al lugar, más allá del día de spa, que eso es fabuloso y realmente no creo que se necesite demasiado, es dejarse llevar y en las horas que dure el día de spa. La atención para algo localizado, yo voy, pido un turno, tengo una atención con algún médico... Exacto, tienen que pedir un turno, llamando, bueno, al teléfono que lo voy a dar para que lo tengan, al 4805-1905, piden un turno con la médica en los horarios que está disponible y, bueno, pasan a la consulta médica y, bueno, después de ahí se van derivando de acuerdo a las especificaciones que ella vea necesario. Y a la cantidad de sesiones... Exacto, entonces de acuerdo a... Sí, todo personalizado. Y lo que pasa es que cada persona es un tema aparte y un mundo aparte. Claro, obviamente, y aparte, te digo, yo realmente si voy me tengo que internar porque quiero mejorar la cara, bajar panza, los brazos. Lo pasa a todas, exactamente, cada vez que uno va es como... ¿Estamos a tiempo igual? ¿Estos tratamientos son tratamientos así de largo tiempo? Los tratamientos, básicamente, de faciales, depende cuál tienen un tiempo determinado, o sea, no se puede hacer un deep hit, que me refiero a lo que es radiofrecuencia, con dos sesiones, porque la elastina y el colágeno tienen un tiempo, como todos sabemos, de regeneración, entonces tenemos que esperar. Son mínimos 6 semanas, porque se hace una vez por semana y eso tiene que tener un tiempo para que todo se regenere. Yo lo explico, digamos, yo no soy médica, pero bueno, básicamente tiene que tener un periodo para que todo el cuerpo responda, porque por más que le demos al cuerpo todo... Aparte, tampoco, el tema de la radiofrecuencia y todo, creo que hay que pasar por lo menos 15 días sin hacerse... Exacto, tiene que pasar un determinado tiempo para que todo esto se regenere y, bueno, tenga sus efectos, ¿no? El tema de cualquier tratamiento médico, tanto corporal como facial, de acuerdo al tratamiento, tiene un tiempo determinado para ver los resultados. Por supuesto, está acompañado siempre de una buena dieta, de ejercicios físicos, bueno, mayormente la estética va relacionada a todo eso, ¿no? Claro, una vez que empezamos tenemos que tratar de portarnos bien. La estética es bárbara, porque vemos resultados con el tiempo, digamos, siempre se ven resultados. Hay que mantenerlo y cuidarse, cuidarse, exactamente. Pero bueno, el staff médico es excelente, los equipos, vuelvo a reiterar, de primera línea, porque es una marca española, ¿no? Sí, exacto. Española y nuestra camilla tan famosa y soñada es italiana. Ah, esta famosa camilla Cristal la llaman, ¿no? Se llama Cristal, sí, 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 Cristal. La verdad que eso, creo, debe ser única en Buenos Aires. Es única en Buenos Aires, sí, 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 solamente... Así que bueno, ya con eso solo da ganas de ir a Atelier Ducor. Sí, aparte conocer el lugar creo que inspira relajación. Muy lindo, muy lindo. Y es, cada detalle fue inspirado en algo, creo que todas las personas que llegan a Atelier tienen, como que se van, se van de la imaginación y se relajan de por sí entrar, ¿no? Sé que sos periodista o has estudiado comunicación. Ha estudiado comunicación, exacto, no lo ejercí nunca. No, pero en el tema, ¿cómo nace en vos esto de Atelier Ducor? ¿Cómo nace en mí el tema del spa? El tema del spa nace en mí porque soy consumidora desde muy, muy chica a todo lo que viene que ver de cuidado personal y amo todo el tema estético. Entonces cuando se dio la oportunidad de qué hacer diferente a lo que sea la comunicación o el periodismo, que siempre lo hacía, digamos, nunca lo ejercí, pero sí trabajé en el medio. Fue lo más soñado para mí que era el spa. El spa para mí, cada detalle, cada cosa era cuidado y pensado como yo siempre lo quise tener. Y encontrar ese lugar también, ¿no? Encontrar ese lugar, sí, bueno, y modificarlo a mi gusto, por supuesto, y la verdad que sí, todo el equipo que me ha ayudado. Y ahora ya están totalmente todo como para ir porque estabas como recién inaugurado. Claro, ahora hicimos varios, sí, la inauguración en realidad es el año que viene, es en marzo, pero hicimos muchas preinauguraciones, convocatorias, pero bueno, fue toda la previa, ¿no? Ahora es un trabajo que hicimos de impuesta en marcha, un montón de cosas, todo el staff. Debo destacar y no me quiero olvidar de todo el staff que me acompaña, que desde el médico hasta la chica que se encarga de los cuidados, de atendernos a nosotras, es excelente. Es un grupo humano increíble y, bueno, logré lo que tanto quería, que sea personalizado, que sean bien minuciosos y con todos los detalles que a toda mujer nos gusta, porque creo que eso es lo que las personas y las mujeres buscamos, ir a un lugar y no ser una más y ser cuidada, ser atendida, tener ese tiempo. Bueno, eso habla bien de vos, porque todo tiene que ver con la cabeza del lugar. Y entonces forma parte de que después de ahí en más formes un buen equipo y se nota. Se nota porque ya desde uno entrar y cómo te atiende, la manera de explicar de los profesionales, de cada uno de los distintos sectores, la verdad que muy, muy bueno todo, me encantó. Y bueno, ya en cualquier momentito me voy a ir a hacer la cama. Te esperamos hace un montón. Sí, sí, la verdad que... Ya pasó un mes de la visita. Quiero confesarte que tú no tenés excusa. No, la verdad que tengo mucho trabajo. ¿Qué me gustaría más que pasarme un día haciendo un día de spa y de placer? Porque, como vos decís, a vos te gustaba mucho, a mí me encanta hacérmelo. Creo que las mujeres amamos ese tiempo para nosotras y para el cuidado personal, creo que es lo que cada una buscamos, ¿no? Lorena, querés agregar algo más del lugar, direcciones, redes sociales. Sí, mirá, qué quiero agregar, que, bueno, tanto a los tratamientos faciales tenemos varias cosas. Tenemos desde, bueno, plasma rico en plaqueta, todo lo que tiene que ver con rellenos, a nivel de máquinas y tecnología, como vos dijiste, tenemos una amplia variedad, desde radiofrecuencia hasta todo, a Photocare, que trabaja con la fototerapia y la fotoporación, que es muy bueno porque trabaja con luces de LED y eso, y trabaja con máscaras. Entonces, vamos con un proceso que vamos 20 minutos de máscara, de luz, después de máscara, después electroporamos. Bueno, hay muchas variedades, digamos, en atelier. Yo las invito a que pasen por atelier y todo el equipo médico, tanto médico como el personal, les pueden asesorar, pero así a grandes rasgos, bueno, tenemos en lo corporal muchísimos tratamientos más, desde la bota, que no es la famosa bota que quizás tengan todos, es una bota que trabaja desde tres medidas, o sea, tanto en los pies como en las piernas, abdomen, o si no querés trabajar esa parte, pues trabajar brazos, o sea, lo que hace es una, trabaja benolinfáticamente, o sea, no es solamente la famosa bota que tienen todos. Bueno, no quiero olvidarme de la sala de masajes y todo lo que tiene, digamos, el equipo de masajistas, que es que es alucinante, que pueden llamar y preguntar desde todos los masajes de cañas hasta masajes de piedras calientes, con todas las técnicas habías y por haber, y bueno, nada. Yo creo que ya solo escuchándote y viendo tu cara, y viendo lo que yo que fui al lugar y que me encantó, bueno, no nos queda más que solicitar un tubo. Les pasa la dirección, Eduardo Escafino, 2183, y bueno, nada, las espero, los espero también porque es unisex, o sea, que el teléfono es 4805-1905, pueden llamar y bueno, podrán tener todo el asesoramiento con todo el personal de las recepcionistas hasta el staff médico. Bueno, yo, Lorena, te agradezco la invitación a la inauguración de prensa, agradecer nuevamente a Silvia Martínez, y bueno, en cualquier momentito me tenés por ahí. Bueno, buenísimo, gracias, Susana. Porque han despertado todos, todos mis sentidos. Gracias, Susana.